Las autoridades municipales a través de la corporación esperan este próximo miércoles en su sesión solicitar a la administración de Jerry Sabio que les informe lo que está pasando, ya que a ellos no se les ha dado ningún tipo de datos. Pues sí, fíjate que necesitamos saber qué es lo que está pasando porque realmente como corporación no nos damos cuenta de muchas cosas y cómo podemos estar yo aquí en los medios hablando con ustedes y no les puedo explicar realmente qué es lo que está pasando y eso es penoso también porque como corporación tenemos que saberlo. Me da pena la situación, sé que se les debe dos meses o sí, dos meses a esa gente, pero difícil, ¿verdad? Porque yo sé que de eso viven, ellos necesitan su pago, yo lo comprendo totalmente y me da pena que se estén pagando otras cosas en vez de pagar esto que nos interesa a nosotros la ciudadanía que es la recolección de basura. Otro de los puntos que van a tratar es sobre los contratos que se han otorgado de chapeo, sobre todo donde aparentemente no existe consistencia. Bueno, andan ahí por, como dicen, como rumores de pasillo, nosotros vamos a pedir en primer lugar que se revisen toda la parte laboral, siempre hemos estado pidiendo las planillas, yo creo que eso fue el detonante de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, pero también ahora vamos con los contratos. Vamos a pedir que se revisen los contratos y si hay cosas anómalas que se cancelen. Nosotros no podemos seguir con estos problemas de que no tenemos con qué pagarle a la gente que recoge la basura, a la gente que está trabajando, haciendo, los que están, los de base, escala básica, que trabajan por todos nosotros, los seisbeños, y mientras tanto están derrochando o están haciendo uso de los fondos en otras cosas o en otros contratos. Por último, algunos regidores van a solicitar que ante la crisis económica se deduzcan salarios y personal, ya que es la única forma en que podrán salir adelante. No nos fuimos de acuerdo, pero yo creo que ahora quienes tenemos que pagar con el ejemplo somos nosotros como corporación, tenemos que poner techos a la idea para algunos jefes, y lo demás, pues, recortes, mire, no podemos tener mucho empleado y hay que hacer una buena revisión, y yo creo que aquí vamos a actuar con responsabilidad, los demás compañeros tienen que sumarse, yo creo que a cada uno hay que preguntarle lo mismo para que a la hora de votar, pues, sepan quién está apoyando y quién no, pues, a la ciudad, pues, para que quitamos la presión, y ya no es de excusas. Entonces, esto es responsabilidad de nosotros lo que pase de aquí en adelante. En cámara, Rodana Hernández, que nos informa Rubén Boni.